Sí, comenzamos justamente este domingo la novena en honor al Santo Patrono, San José Obrero y vamos a hacer todos los días la misa a las 7 de la tarde, cada día iremos recordando una virtud distinta rezaremos por los niños, por los jóvenes, por los enfermos, por los ancianos y por la familia cada día a las 7 de la tarde y los fines de semana en las misas del día domingo y después el día 30 haremos, y esto es especial, invitarnos a todos para que participen los grupos de danza y de folclore la procesión será el día 30 saliendo de la calle 47 y Escolta, que es la 35, de ahí va a salir la procesión el día 30 a las 6 de la tarde, después de la procesión vamos a tener la misa que será en el templo vendrá la banda de gendarmería, estarán también distintos grupos de folclore y de canto al terminar la misa será un festival hasta las 10 de la noche, 11 de la noche por eso invitamos a todos los grupos de folclore, de danza, la gente que canta el día 30 de abril en la parroquia San José y a la misa y a la procesión a las 6 la procesión, después de la procesión la misa y luego de la misa el festival con todos los grupos de danza y los grupos de canto así que el 1 de mayo haremos la misa a las 11 de la mañana y la misa a las 7 de la tarde ese día invitamos a todos los trabajadores, ella que Jesús es el, José, disculpen es el patrono de todos los trabajadores, de todos los obreros los invitamos a la misa el 1 de mayo a las 11, igual a los gremios y a todos los obreros o a la tarde en la misa de las 19. Quería recordarles también que el día primero va a haber un almuerzo en la Casa Nuz que se lo organiza la parroquia e invitarlos a todos los que deseen participar pueden adquirir las tarjetas en la Secretaría Parroquial o alguna de las personas que concurran a la parroquia de esa forma también haremos la fiesta uniéndonos como familias para compartir juntos el almuerzo el día 1 de mayo en la Casa Nuz a las 12 y media entonces las tarjetas ya las pueden adquirir y pueden participar también en la novena invito a todos a que participen, aprovecho para dar la bendición a todos los que nos siguen a través de la televisión y la radio, a todos para que el Señor los bendiga los proteja por intercesión de San José y los espero a participar de la novena a partir de este domingo, 9 días, acompañando a nuestro santo patrono San José Obrero a las 7 de la tarde, que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Amén. Amén.